Morosílabo, me da mucho miedo esta música No te preocupes, Nicola, solo tienes que cantar Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala ¿Está bien? Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras bailan al revés Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen los zapatos. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras hacen hechizos. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras hablan inglés. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se peinan el copete. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras viajan en trenes. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras mueven los pies. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las once, las calaveras se toman su ponche. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras cruzan el bosque. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos y mueve tu cuerpo. Cuando comienza el baile salen los muertos y los espectros, los esqueletos les dan los pasos para bailar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, con los brazos arriba para bailar. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos y mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos y mueve tu cuerpo. Todo se siente alegre, todo se siente muy divertido y un esqueleto muy atrevido sacó a la momia para bailar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, con los brazos arriba para bailar. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos y mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos y mueve tu cuerpo. Salen bailar como los esqueletos. Salen bailando los esqueletos, tienen carisma, tienen talento. Bailan con ritmo, bailan contentos. Este es el baile de los esqueletos. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos y mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos y mueve tu cuerpo. Si quieres bailar como los esqueletos, arriba los brazos y mueve tu cuerpo. El baile de los cabezos y mueve tu cuerpo. Pues es mi� called pool y mueve tu cuerpo. Trabajar como los esqueletos. Pero ustedes con tu cuerpo y mueve tu cuerpo. Es porque siente al situación de que cookie forma monta. trabajo que resulta en esta siente elevado. Tiempo de la humanidad. Otro control fue parte de Dios que te estup停止igada. de Halloween Con una linda calabaza nos esperarán ¡Sí! Nos divertiremos este día de las brujas con espíritus y monstruos que deambulan Una calabaza con cara malvada Nos avisa que en la casa hay golosinas Pidiendo truco trato nos divertiremos y con todas las golosinas cantaremos Halloween Noche de Halloween Como un fantasma me disfrazo y es muy divertido Halloween Noche de Halloween Con una linda calabaza nos esperarán Con una linda calabaza nos esperarán Halloween Noche de Halloween Noche de Halloween Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se ponen los zapatos Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras hacen hechizos Cuando el reloj marca las seis Las calaveras hablan inglés Cuando el reloj marca las siete Las calaveras se peinan el copete Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras viajan en trenes Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las diez Las calaveras mueven los pies Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las once Las calaveras toman su ponche Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las doce Las calaveras cruzan el bosque Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba En el castillo de un gran científico Genio inteligente creará un magnífico Monstruo, un monstruo Que lo defenderá y protegerá Con todos estos cables y la electricidad Crearé un monstruo que me defenderá Será fuerte y valiente Pues nada temerá Ya lo conocerán Hola papá Qué bueno conocerte Ahora seré tu hijo Quiero cumplir un gran deseo Quiero tener amigos Amigos Pero hijo Aquí en el castillo no hay nadie Solo tú y yo En todo este valle Si quieres conocer a alguien más Tendrás que salir del mundo caminar Ya El monstruo Quería tener amigos Se fue del castillo Y dejó a su padre Tener amigos Es su único objetivo Comenzó a visitar lugares Los pollitos dicen Pío 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 La mamá gallina Les ofrece abrigo Hola buenos días Espero estén muy bien Quiero ser su amigo Los quiero conocer No se vayan, no se vayan No me dejen solo No están los pollitos Se fueron todos El perro bingo Jugaba solo Y no esperaba Que llegara el monstruo Hola buenos días Espero estés muy bien Quiero ser tu amigo Te quiero conocer No te vayas, no te vayas Quédate conmigo Se fue el perro bingo No quieres ser mi amigo El monstruo se metió en el bosque A buscar amigos Y estaba el lobo feroz Entre árboles escondido El lobo feroz Se acercó por detrás Pensando que era una persona más Un monstruo No! Espera, espera Quiero ser tu amigo Espera, espera No te vayas El monstruo se fue A la orilla del lago Cansado de tanto rechazo Mirando su rostro Reflejado en el agua Pensó que era fea su cara Pero una mano Con una flor Le dijo Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿tú quién eres? Soy la Caperucita Roja No puedes juzgar Por las apariencias Hay que respetar a la gente Y así El monstruo y la Caperucita Se hicieron amigos por siempre Hola a todos los niños y niñas el día de hoy Bienvenidos a esta macabra función de magia Demosle la bienvenida al mejor mago de la historia El mago tatatata ¿Qué nos tendrá preparado nuestro hechicero favorito para este Halloween? Deja de hoy ¡Debemos estar preparados! ¡Tatatatata! ¡Tatatatata! El día de hoy, el mago Tatatata sacará cinco tenebrosos objetos de su sombrero mágico. ¡Que comience la magia! El primer objeto que aparecerá será una araña. ¡Mago Tatatata! ¡Eso es un resorte, no una araña! ¡Nuestro mago favorito volverá a intentarlo! ¡¿Qué está pasando?! Parece que el mago Tatatata se ha dado cuenta de qué es lo que sucede. ¡Le hace falta su varita mágica! ¡Allí está la araña! ¡Maravilloso mago Tatatata! ¡Un aplauso! ¡Ahora el mago Tatatata se concentra para parecer un fantasma! ¡No! ¡No! ¡Eso es una pelota! ¡No un fantasma! ¡A continuación, el mejor mago de todos! ¡Vuelve a preparar sus poderes mágicos para parecer un fantasma! ¡No! ¡Increíble mago Tatatata! ¡Eso no es un fantasma! ¡Eso es una perinola! ¡Un momento! ¡Un momento todos! ¡El mago ha descubierto algo! ¡Se le ha olvidado su varita mágica! ¡Tatatatatata! 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 ¡Tatatatatatata! ¡Tatatatatata! ¡Ahí! ¡Ahí tenemos a nuestro fantasma! ¡Felicitaciones, mago Tatatata! Ahora es el turno de la calabaza Veamos si el mago tatatata puede aparecer esta tenebrosa figura ¡Pero antes! El mago no podrá ser su magia sin su varita mágica ¡Allí, allí, allí, allí está la calabaza! ¡Maravilloso, mago tatatata! ¡Aplausos para el mago! Una vez más, el mago tatatata se concentra para aparecer la próxima figura ¡Una calavera! ¡Mago tatatata! ¡Eso es una pulsera, no una calavera! ¡Por supuesto! El mago tatatata se ha dado cuenta de lo que sucede ¡Le hace falta su varita mágica! Y allí, allí, allí está la calavera ¡Aplausos para el mago! Ahora prestemos muchísima atención El mago tatatata utilizará sus poderes mágicos para sacar una tumba de su sombrero mágico ¡Oh, no! ¡Eso es una copa de helado! ¡Sin helado! ¡Con helado! ¡Tatá! 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 A ver, ¿qué le falta al mago Tatatata? ¡La varita mágica! ¡Correcto! ¡Maravilloso! ¡Allí está Natu Bumba! ¡Un gran aplauso para el mago! El mago Tatatata logró sacar cinco objetos de su sombrero mágico. Una araña, un fantasma, una calabaza, una caladera y una tumba. Niños y niñas, damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos en este día de Halloween. Y nos volveremos a ver muy pronto. ¡Feliz día! ¡Hola a todos los niños y niñas el día de hoy! ¡Bienvenidos a esta macabra función de magia! ¡Démosle la bienvenida al mejor mago de la historia! ¡El mago Tatatata! ¿Qué nos tendrá preparado nuestro hechicero favorito para este Halloween? ¡Debemos estar preparados! ¡Feliz día de hoy, el mago Tatatata sacará cinco tenebrosos objetos de su sombrero mágico! ¡Que comience la magia! ¡El primer objeto que aparecerá será una araña! ¡Mago Tatatata! ¡Eso es un resorte, no una araña! ¡Nuestro mago favorito volverá a intentarlo! ¡¿Qué está pasando?! Parece que el mago Tatatata se ha dado cuenta de qué es lo que sucede. ¡Le hace falta su varita mágica! ¡Allí está la araña! ¡Maravilloso mago Tatatata! ¡Un aplauso! ¡Ahora el mago Tatatata se concentra para parecer un fantasma! ¡Ahora el mago Tatatata se concentra para parecer un fantasma! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Eso es una pelota, no un fantasma! A continuación, el mejor mago de todos, vuelve a preparar sus poderes mágicos para parecer un fantasma! ¡Increíble, mago Tatatata! ¡Eso no es un fantasma! ¡Eso es una perinola! ¡Un momento, un momento todos! ¡El mago ha descubierto algo! ¡Se le ha olvidado su varita mágica! ¡Ahí, ahí tenemos a nuestro fantasma! ¡Felicitaciones, mago Tatatata! ¡Ahora es el turno de la calabaza! Veamos si el mago Tatatata puede parecer esta tenebrosa figura ¡Pero antes! ¡El mago no podrá ser su magia sin su varita mágica! ¡Allí, allí, allí, allí está la calabaza! ¡Maravilloso, mago Tatatata! ¡Aplausos para el mago! Una vez más, el mago Tatatata se concentra para parecer la próxima figura ¡Una calavera! ¡Mago Tatatata! ¡Eso es una pulsera, no una calavera! ¡Tatatata! 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 ¡Tatatatata! 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 ¡Tatatatatata! ¡Tatatatatata! ¡Tatatatata! ¡Tatatatatata! 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 ¡Tatat Y allí, allí, allí está la calavera ¡Aplausos para el mago! Ahora prestemos muchísima atención Y el mago Tatatata utilizará sus poderes mágicos para sacar una tumba de su sombrero mágico ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso es una copa de helado! ¡Sin helado! ¡Con helado! ¡A ver! ¿Qué le falta al mago Tatatata? ¡La marina mágica! ¡Correcto! ¡Maravilloso! ¡Allí está la tumba! ¡Un gran aplauso para el mago! El mago Tatatata logró sacar cinco objetos de su sombrero mágico Una araña Un fantasma Una calabaza Una caladera Y una tumba ¡Niños y niña! ¡Niños y niña! ¡Damas y caballeros! ¡Muchas gracias por acompañarnos en este día de Halloween! ¡Y nos volveremos a ver muy pronto! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.